uy hola qué tal mis amigos hoy es 12 de marzo del 2021 estamos estoy cogiendo aquí con mi esposa un relax estamos en la presa de sabanayegua dando una vuelta respirando porque todo no puede ser trabajo bueno sentimos muy a gusto de estar aquí en este momento porque estamos respirando aire fresco puro si puede observar la presa con los llovederos como la han incrementado esto parece una una playa un mal de tanta agua que tiene pero es muy beneficioso porque la presa lo que produce es agua para llegar todas las tierras que hay desde san juan hasta azua hasta barahona eso es lejos de aquí y por ahí abajo la presa cruza por el río y riga toda esa tierra por ahí pero ya ve esto es algo que no tiene precio venir a gozar a disfrutar aquí ok ahora voy a hacer un vídeo mejor aquí para que vean que ando acompañado también ando con esta super moto estoy enamorado de ella es tarde como les había adelantado ando con mi esposa aquí siendo el relax lo obligue casi a venir aquí a la presa hoy viernes viene social de nosotros y de ustedes también para que lo disfruten así es que esto es esta parte que se puede ver allá donde se ve el río se llama el vertedero es donde la presa pasa o no los túneles túneles de producir energía pasa por debajo del túnel sale allá y produce la energía exactamente debajo donde estamos así es eso allí un helipuerto donde los helicópteros pueden abastecerse de combustible eso que se ve allá es un valle que se irriga con el agua de la presa estos son montes muy secos esto fue una construcción que la hizo empresas brasileña no dominicana con mano dominicana pero ingeniero brasileño que son lo que se llevan la paca de loco alto aquí como les cabo delantal la presa anteriormente estaba de ahí y un charco hacia allá y mira lo bastante que ha crecido mira 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 cómo se extiende la mano hacia allá o sea que en comenzó yo veo que han caído allá ha crecido mucho estamos un tiempo de lluvia cosa rara eso se parece como un tornado eso que se ve allá pero no es lloviendo que está en esa área ya para que esté el sol pero mira qué buena vista parece una construcción con una columna mira este es el muro todo eso se compone de piedra lejos 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 hasta allá abajo como pueden observar esas matas esa mata que están secas sus árboles es que la presa creció estos postes que pueden ver observar son los medidores de los metros de agua cúbicos que tienen la presa me voy a acercar un poco para que puedan apreciar largo a través de esos tubos se sabe la cantidad de agua en la presa y es fácil de controlarla por aquí esto es una escalera la cual suben se baja por aquí eso es controlado a nivel de panel solar como pueden observar no sé qué es aprecio le 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 partió ese panel solar pero nada por aquí uno puede por esos escalones uno puede bajar hacia allá y ver la presa mejor puede hasta tirar eso se desplaza lejos hacia allá si pueden observar el tubo penetra hacia el agua quiero hacerle un medito más largo pero por falta de tiempo es imposible pero tiene una perspectiva de lo que es la presa de sabaneta con este vídeo que se pueda subir a youtube que alguien que quiera buscar la presa sabaneta pues verá que está bien repleta de agua allá donde indica mi dedo en la parte este está padre la casa en la parte norte está bohechillo arroyo cano eso es así en el oeste está la dirección de nosotros está sabaneta guanito en esa dirección se vaya en la parte sur ya no queda lo que es el río y si seguimos derecho pues barahona con todo su su campo o lo banco podemos decir el campo más próximo esa es la ubicación geográfica que tenemos así que ya saben para mí fue un placer grabar este vídeo me siento muy orgulloso de compartir con ustedes este vídeo y que ustedes lo disfruten bastante esa mujer con la cerveza no creen nadie no creen nadie con su tiempo libre que nadie se meta ya lo sabe que es pues nada mi gente es cuanto por hoy así que espero que les haya gustado el vídeo será para una próxima pues pronto vendré con mi esposa a pescar ahí me acuerdo que conmigo cuando era chiquito gustavo mi esposa estaba embarazada de lian y vinimos a pescar aquí y atrapamos muchos peces creo que sin mano me acuerdo 22 cubeta y lo fuimos a limpiar al río y cocinamos también pero fue una pesca excelente como si hubiese como si jesucristo dijera tienen los los anzuelos que yo le voy a devolver los pescados fue muy maravilloso así que le hice una breve un breve recuento espero que hagan disfrutado y el que sea parte de la historia que lo goce porque acabo de decírselo así que para un próximo vídeo cuídense mucho y lo quiero adiós 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 mi presa querida tierra de mi amor me voy pero un día volveré a pescar otra vez hasta altistas hoy chao